Como dice Juancho, Pablo y Carmencita Y no te enojes si tu amante no te escribe, no te retira, mucho estás cerquita ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo será Dios mío? Porque yo te canto alrededores y no me retiro mucho de tu lado Yo siempre, yo siempre conmigo allá va muchacho Yo le digo de fundación a las flores ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? Porque inventé un viaje a la montaña, directamente al paraíso Era un viaje, era un viaje muy preciso muchacho Yo le digo a salud a Carmen Miranda Era un viaje, era un viaje muy preciso muchacho Yo le digo a salud a Carmen Miranda ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte?